Hola, aquí estoy de nuevo para hablarte sobre un nuevo tema, el Pachatusan. El Pachatusan es un apu, una montaña que se encuentra entre el Cusco y el Valle Sagrado. Es una montaña alta de puros peñascos encrespados. De una piedra negra. Como ustedes saben, las piedras, los cristales, tienen energías. Energías medibles y que por miles de años han sido usados en todo el mundo para obtener ciertos beneficios, ciertos poderes curativos, energéticos, etc. En el caso del Pachatusan, es considerado el Apuma, curación maestro de los Andes. Y yo lo he comprobado. Estando una vez en la cumbre, me estaba sumamente cansado. Además, que era muy peligroso porque había acantilados en ambos lados. Y entonces, me subí a una roca, la roca más alta del punto donde yo estaba, para no caminar por los bordes. Pero estaba tan cansado que apoyé mi cabeza en contra de la roca. Y pude sentir como la montaña era un enorme espacio de luz blanca. Un espacio enorme que absorbía todo mi cansancio. Todo, todo dentro mío. Y me limpiaba de cualquier energía negativa. De todos los negativos, dolores, cansancio, negativismo, miedo, dudas. Todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Era fantástico. No, el cuento es una roca con propiedades. Y que es de millones de toneladas de pesos. Es enorme. Abarca decenas de kilómetros corriendo por un lado del Valle Sagrado, en Cusco. Entonces, desde la antigüedad, la gente se ha dado cuenta de esto. Porque en realidad, la gente en contacto con la naturaleza, no tanto en la civilización, en las ciudades, en las escuelas y toda esta vida moderna que llevamos, que es básicamente intelectual. Pero, lo que es este, la gente del campo tiene más sensibilidad, ¿no? Bueno, ellos pueden sentir cosas que nosotros no sentimos, ¿no? Y es que tienen más desarrollados ciertos sentidos paranormales que nosotros no tenemos. Entonces, ellos se dieron cuenta de estas propiedades de la montaña. Y entonces, le pusieron el nombre Pachatusa. ¿Qué quiere decir? El soporte del mundo. ¿Por qué el soporte del mundo? Porque, la verdad, ¿qué es lo que nos soporta a nosotros en el mundo? Son nuestras buenas cualidades. La honestidad. La solidaridad. El trabajo. En fin, no te las puedo mencionar todas. Pero, son estas cualidades lo que mantiene al hombre, ¿no? Un hombre que tiene, que es confiable, que la gente respeta, sabio, inteligente. Es parte del mundo, ¿no? Es lo que lo soporta en el mundo. Lo que lo hace, le hace, ¿ya? Que pueda sobrevivir. Que pueda prosperar. Que pueda estar tranquilo, contento, feliz. Con todo lo que necesita. Entonces, es una persona que tiene soporte. Entonces, la persona que tiene soporte tiene salud. Pu. Puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo. Y eso está representado en ese nombre, Pachatusa. El soporte del mundo. A mí, un hombre sabio, de la tradición andina, me puso ese nombre. Pachatusa. Hay muchos, hay algunos, ¿no? Que dicen, está bien, ¿no? Eso te da un gran poder curador, sanador. Una gran energía pura. Pues hay otros que dicen, no, un... Una persona no debe llevar el nombre de un ser sagrado, de una divinidad, de un acto. Entonces, por ahí está un poco encontradas las opiniones. Pues yo creo que ese nombre está bien. Me queda bien. Me inspira a ayudar y a curar al mundo. A darle apoyo y soporte a la verdad. Hablando de la verdad, bueno, cuando llegaron los españoles, la conquista, la iglesia católica y todo eso. Para poder someter a los habitantes originales. Tenían que destruir su cultura. Y llegamos. Inventaron un montón de mentiras, ¿no? Ahí en YouTube puedes ver las mentiras que inventaron en México. Para la Virgen de Guadalupe. Que un indio que se le apareció y todo eso. Pero ahí hay muchos, este... Desmentimientos que puedes ver también acá en YouTube. ¿Cómo y por qué fueron fraguados? Hay una película también. Donde se ve la crueldad de la Santa Inquisición, de la llamada Santa, ¿no? Pero que eran mentiras de Santa. No tenían nada diabólica. Inquisición, para decir la verdad, ¿no? Sin ánimo de ofender y sin resentimiento porque... Nada de eso sirve. Para nada bueno. Pero así también aquí en los apos principales. Como en el Pachatusan. Hicieron una cabilla en... Que es una iglesia bastante grande. Un santuario. Que dicen que ahí, este... Inventaron dos milagros, ¿no? Un milagro era de un boliviano que fue... Se le presentó, no sé qué, una visión. Y le dijo que venga buscando no sé qué. Otra versión dice que el milagro fue que un... Un esclavo escapando de una mina. Llegó ahí a refugiarse y tuvo una visión. No sé qué. Pero todas esas son mentiras, ¿no? Como... Solamente... Para desviar. Porque como la gente ya iba ahí en peregrinaje. Entonces... Ahora le decían... No, no, aquí este... Aquí es el sitio, ¿no? Y está en la misma montaña, en la falda, digamos, ¿no? Por el lado del Valle Sagrado. Se llama el Señor de Huanca. Su fiesta es en septiembre. Quedó el 17 de septiembre. Entonces... Todas las peregrinajes y al mundo llegan ahí... De todos lados. De Bolivia. De todos lados del Perú. A buscar milagros. Pero, obviamente, el milagro responde... Depende a la misma fe de uno. Entonces... El que pide salud... Pues de acuerdo a su fe... Será hecho. El que pide riqueza... Pues de acuerdo a su fe... Será hecho. Y así, etcétera, etcétera. No todos obtendrán lo que quieren... Pero ya depende de la fe de cada uno, ¿no? Y de la verdad. Pero no tiene nada que ver con... Con el poder, digamos, del lugar. Porque todas esas historias son falsas. La única verdadera es que es un gran... Una gran mole de roca... Con propiedades... Energéticas... Curadoras... Sanadoras... A todo nivel. A todo nivel. No sólo física, sino mental... Emocional... Y espiritualmente. Y por eso es venerada... Todavía... El Pachatusan. Pero desgraciadamente... Las grandes masas... Que se han dejado inclinar... Por... Toda la oferta del mundo moderno... Y del materialismo... Y todo eso y... Han dejado su... Su cultura ancestral... Para adoptar, pues, la... Moderna. Entonces, este... Para ellos, pues, todo eso es... Todo lo que le ofrecen... Las iglesias católicas... Cristianas... Y todo eso... Representa el adelantar, ¿no? El progreso... El desarrollo... Y toda la sabiduría ancestral... La consideran que es el retraso... Son la gente atrasada... No es la gente progresista... Pero, bueno... Esa es parte de... De la corrupción social... En que estamos inmersos... Hay otro caso... Que es el... El caso del... Ausangate... Ahí también hicieron... La misma historia, ¿no? El mismo engaño... Así que ya... La iglesia... Católica... Se había especializado... En mentir... Y engañar... Asesinar... Robar... Y destruir... Culturalmente... A los pueblos... Para poder someterlos... Haciéndoles... Creer... Que sus... Tradiciones... Que estaban cimentadas... En la naturaleza... Comprobado... Comprobable... Cosas... Fenómenos... Naturales... Que... Son divinos... También... Porque... No sabemos... Cómo funciona... No sabemos... Cómo funcionan... Todas las pequeñas cosas... De nuestro cuerpo... Cómo funciona... Nuestro vida... Nuestro corazón... No lo controlamos... Todo es controlado... Por una inteligencia... Que está... En toda la naturaleza... Y que... Este... Controla todo... Para... Para bien... No para... Quitarnos... Sino para darnos... Y que está... En todo el cosmos... ¿No? En todo el equilibrio... Ecológico... Universal... Pero... En el Ausangate... También... Hacen su fiesta... ¿No? El Ausangate... Está como decir... Bajando... Del Cusco... Hacia la selva... Hacia el este... Y es una gran montaña... Donde... Ahí también... Tiene su día... De celebración... Tiene su gran iglesia... Porque la cantidad de gente... Que atrae... Desde épocas... Remotas... Es enorme... Entonces... Hay una costumbre que tienen... Que es... Subir a los nevados... Cortar bloques de hielo... Y bajarlos... A sus pueblos... Y... Con el conocimiento... Que estos bloques de hielo... Tienen propiedades... Benéficas... No es extraño... Pues que... Se diga... Que el agua... Tiene memoria... Puede haber... Muchos... Este... Videos... Y... Un científico... Japonés... Masaru Emoto... Hizo varios estudios... Como... El agua... Tiene memoria... ¿No? Puede... Absorber... Influencias... Energías... Y no es extraño... Que el hielo... Estando encima de esa montaña... Esté absorbiendo... Energías... Energías... Cósmicas... Que pues... Este... Científicamente... Solo en parte... Se han... Se conocen... Y se han estudiado... Pero el agua bendita misma... Que usan los católicos... Que Dios sabe... De qué pueblo lo tomaron... Porque así como tomaron el árbol de Navidad... También fueron integrando... Muchas cosas buenas y malas... De otros pueblos... Pero... Se entiende... Que si uno... Emite... Bendición... Y se pone en un estado... Bendito... Va a energizar esa agua... Cualquiera... Puede hacerlo... No es porque tienes que ser cura... Ni nada... Tú puedes hacerlo... Coge un vaso de agua... Le pones la mano... Y piensas... En cosas positivas... Energías... Saludables... Que quieras imprimir al agua... Y luego te la tomas... Y es medicina... En fin... Hay muchos estudios... Muy curiosos... Sobre el agua... Y la memoria del agua... Que puedes ver en YouTube... Entonces... El... El catolicismo... Obviamente... Decía que todo eso... Son cosas del demonio... Que no sé qué... Y que tenían que ir a la iglesia... Y decir... Bla, bla... Y... Etcétera... Etcétera... En fin... Ahí se armó una... Mezcolanza... Y un enredo... Como decir... Para que todo el mundo quede contento... Pero la verdad es que... Tú puedes decir... Que tu cuerpo... Hecho de... Tres mil millones... Células... Moleculas... Átomos... Es una... Energía enorme... Que podría reventar... Toda la Tierra... Si es que se liberara... Esa energía... Entonces... No es chiste... La cantidad de energía... Que hay en el universo... Y en todo... Y estamos en contacto... Unos con otros... Estamos interconectados... Nosotros dependemos de la Tierra... De la hierba... De las otras personas... Intercambiamos... Moleculas... Tomamos de la Tierra... Lo incorporamos a nuestro cuerpo... La Tierra toma moléculas de nosotros... Cuando... Nos morimos... O cuando... Desechamos... Lo que no nos sirve... Entonces... Es una gran inteligencia... Muy... Muy ordenada... Muy... Muy organizada... Porque... Cada célula de tu cuerpo... Cumple... Una función inteligente... Y se organizan... En órganos... Y... Finalmente... En individuos... Individuos que no saben... Cómo funciona su hígado... Ni tienen que ocuparse de eso... Cuanto más lo dejan en paz... Esta inteligencia... Cósmica... Que está en todo... Una gran energía... Como el Wi-Fi... De las computadoras... ¿No? Que sin cables... Están transmitiendo... Gran cantidad de datos... En cada instante... Pero esta inteligencia... Es mucho mayor que eso... Y está fluyendo... Por todas partes... A diferentes secuencias... Con infinidad de información... Eso... Es la naturaleza... Es algo que... Es observable... Es medible... Ya dependiendo... De las... De los sentidos... Del desarrollo... De los sentidos... De cada uno... Continuando... Con este video... Del Pachatusan... Estaba hablando... Sobre la energía... La gran inteligencia... Que gobierna todo... Es invisible... Pero sabemos que está ahí... Porque nosotros... No gobernamos... Nuestros órganos... Ni... Las células... Que lo componen... Ni... Las moléculas... Que interactúan... En todo el cuerpo... Constantemente... Y los átomos... Pero... Hay una energía... Que no sólo... Cuida nuestro cuerpo... Sino... Cuida toda la naturaleza... Ahora... Hay varios niveles de energía... Por ejemplo... Tú tienes tu cuerpo... Tienes tus pensamientos... Tienes sentimientos... Tienes intuiciones... Todo... Está... A un diferente nivel... Igualmente... La energía... Natural... Hay una energía... De la tierra... Hay una energía... Del sistema solar... Al cual... Pertenecemos... Hay una energía... De la constelación... La Lira... Donde estamos... Y hay una... Energía... Cósmica... Es como una cebolla... Mundos dentro de mundos... Cada uno... Con su propia energía... Cada uno... Manejando... La parte que le corresponde... Pero todo eso... Está en nosotros... Ahora... ¿Cómo es que no... Lo percibimos? ¿Cómo es que no... Lo tenemos en cuenta? No nos damos cuenta... Por la educación... Materialista... Que hemos tenido... Entonces... No percibimos... No usamos ciertas... Ciertos poderes... Que tenemos... De... Visión... De audición... De intuición... Y... Etcétera... Ya... Pero... Las... Civilizaciones... Ancestrales... Que no habían sido... Enfocados... Programados... Para ser utilizados... En esta... Sociedad... Ellos... En contacto constante... Con la naturaleza... Y las fuerzas... De... Que hay en ellas... ¿No? En el agua... En el aire... En las plantas... En las montañas... En la tierra... En los animales... Etcétera... Entonces... Ellos... Si tenían... Y tienen esa percepción... Hoy en día... Pues... Esperemos... Que la humanidad... Vuelva a despertar... Y recobrar... Su verdadera herencia... De la verdad... Y... Se quite el sueño... De la mentira... Entonces... El Pachatusan... Es... Un... Gran... Cristal... O roca... Energética... Capaz de absorber... Toda tu energía negativa... Porque es enorme... Una gran mole... Y llenarte... De una energía... Saludable... Positiva... Sanadora... Renovadora... De tal manera... Que te sientes... Limpio... Y puro... Pero... Aquí hay que advertir una cosa... La... Nuestro pensamiento y emociones... Contaminan nuestro espacio interior... Y resisten... Las fuerzas naturales... Entonces... Eh... Crean... Dificultades... Para que... Eh... Nuestros órganos... Nuestro cuerpo... Eh... Sea... Este... Conducido... Por esta energía... Estas energías... Que... Atraviesan... Nuestro cuerpo... Que son parte de cuerpos... Cósmicos... Más sutiles... Que tenemos... Donde están los pensamientos... Donde están las emociones... Entonces... Creando pensamientos y emociones negativas... Resistimos... Y eso es... Esa es la causa de las enfermedades... Que estamos resistiendo las fuerzas naturales... No... Las inteligencias... No... Que... Manejan todo... Y entonces... Eso es... La causa de las enfermedades del cáncer... Y todo eso... Es la resistencia misma... Que nosotros creamos... Porque nuestros pensamientos... También son energía... Entonces... Nuestros pensamientos... Afectan nuestro espacio interior... Nuestras emociones... Ya... Y resisten... El fluido... De energías saludables... Entonces... Cuando personas han subido al Pachatusan... Sin tener el espacio interior... No... Este... Adecuado... No... Con una cierta cantidad de orgullo... Egoísmo... Entonces... Hacen una resistencia al Pachatusan... Entonces... Tienen el efecto adverso... Se cansan muy rápido... Se sienten mal... Etcétera... Etcétera... Bueno... Con eso... Espero haber... Aclarado en parte... ¿No? Cuál es... Este... El origen... Y... El... 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 Porqué... De... Las... Tradiciones... Ancestrales... Que... Para muchos pueden... Este... Parecer... Este... Cosas atrasadas... Sin sentido... Supersticiosas... Pero no... Son cosas verdaderas... Son cosas ciertas... Y... Eh... La mentira es... Todo lo que se hace... Para... Erradicar... Para confundir... Y... Para llenar de... Falsas esperanzas... Y... Doctrinas equivocadas... ¿No? Que puedan hacer de este... Pueblo... Originario... Este... Manipulable... Y... Fácil de engañar... Agradecemos... La atención... Y... Esperemos... Encontrarlos... En la próxima producción... Gracias... Y... Hasta luego...